¡Suscríbete! El balón que cruza el campo de lado a lado, el lanzamiento de Xené muy forzado, no entra el tiro. ¡Suscríbete! 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 Vives, penetra Vives, busca la tabla Vives, ganas el rebote para Fernando Sanemeterio que sube ya la bola para Valencia, que no hay niña, 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 este es el equipo, cuando Andy ha decidido que ese tiro lo tire Bell y no él, Jajaja, nace, 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.